¡Hola chicas, chicos! ¿Por qué no familias? Estamos en este espacio que era nuestro viernes de novela. Es un espacio donde vamos a aprender un poquito sobre los distintos tipos de texto y después vamos a hacer una lectura. De paso les cuento y podemos hacer memoria que los viernes de novela empezaron hace muchos años que contábamos cuentos, que después leímos Natacha, que después empezamos a leer sus propias producciones y después empezamos a hacer participar a los diseños y a los propios curriculares también. Así que todo esto fue creciendo cada vez más. Hasta que, bueno, también llegamos el año pasado donde nos dedicamos a los textos, pero a los textos informativos, donde leímos instructivos, producción de ustedes, pero también leímos biografías y dentro de esas biografías, biografías de mujeres destacadas. También formaba todo esto parte de un proyecto de elecciones donde leímos las biografías de las mujeres de los nombres de sus aulas y donde también se acuerdan que habíamos hecho las elecciones de los nombres de los espacios que todavía no tenían un nombre definido en la escuela. Así que todo el año pasado nos dedicamos más que nada a eso. También tuvieron las señas y los propios curriculares. ¿Y quién se coló por ahí en agosto? Sí, el sueño de Doroteo, donde justamente pudimos aprender de otra forma algo sobre la vida de José de San Martín. Bueno, y este año cambiamos también la propuesta. A principio del año nos habíamos juntado como para planificar todo el año, pero en consecuencia de esta situación tuvimos que hacer un pequeño cambio. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, vamos a recorrer distintos tipos de géneros literarios o distintos tipos de textos. Vamos a hacer un repasito sabiendo que hay textos literarios y textos informativos. Informativos me dan mucha pista de qué se tratan. Los literarios son un montón. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué se trata la literatura? La literatura es suspender por un ratito ese acuerdo realista. Yo me meto, me sumerjo en el plano de la fantasía. Puede haber cuentos realistas, pero los escritores, las escrituras hacen todo un esfuerzo para que en realidad suspendamos por un tiempito el pacto o el acuerdo realista. Es así como que dentro de los textos literarios tenemos cuentos, tenemos novelas, poesías, un montón. Dentro de los textos informativos tenemos crónicas, el diario y estos en vez de suspender el acuerdo con la realidad, al revés, tratan de describir la realidad. Tienen ideología, pero tratan de contar un aspecto por lo menos de esa realidad. Dentro de los textos literarios tenemos, por ejemplo, los cuentos. Los cuentos como, por ejemplo, estos que tengo por acá, que son las tres marías y la bruja Berta, las tres mellizas, las tres marías y Winnie the Witch, que también es conocido este texto en inglés. En novelas, ¿qué podemos encontrar? Y las novelas, yo tengo, por ejemplo, acá, Caídos del mapa, que también está en la escuela, tengo todos los episodios. Pero y las novelas, ¿qué son? Son cuentos mucho más largos, que tienen además capítulos. Miren, por ejemplo, acá tengo Harry Potter. Ven que ya el tamaño va siendo más gordito. Y para la gente por ahí más grande, pero para muchos de ustedes también, el que se anima a meterse en el mundo de la literatura lo puede hacer, acá tenemos novelas que justamente nos dan la idea de que son cuentos muy largos. ¿Qué tenemos también dentro de los textos literarios? Por ejemplo, las historietas. Yo elegí para mostrarles acá a quien me acompaña siempre, que es Mafalda. Además, un dibujo hecho por un escritor argentino, Quino. Y tenemos también a Asterix. Asterix vivía, es un personaje también de ficción, justamente, inventado. Asterix vivía en lo que era la Francia Antigua, en la Galia. Y justamente en la escuela también hay historietas de Asterix, inclusive en francés. Dentro de los cuentos tenemos una variedad infinita. Tenemos los cuentos como, ¿se acuerdan? Que hace dos semanas la señor Fabi contó uno, leyó un cuento muy lindo. Justamente tenemos los cuentos de ese estilo, tenemos los cuentos realistas, tenemos los cuentos de ficción, tenemos los cuentos de ciencia ficción, tenemos las fábulas, tenemos las leyendas, los mitos. Dentro de los mitos, la señora Carolina, la semana pasada, justamente nos contaba que los mitos nos cuentan, junto con las leyendas, los sentimientos más profundos de los seres humanos. O los fenómenos de la naturaleza que los pueblos antiguos no podían explicar científicamente. Entonces ella nos contó cómo era, que era, sí, el mito del rey Midas, el que quería hacer que tocara todo y se convertía en oro. Bueno, entonces además de esos cuentos, que justamente hay un montón, están los de hadas intradicionales, los de suspenso, los de terror, los policiales. Bueno, una vez que hicimos todo este recorrido por los textos literarios, nos metemos ahora sí con los textos informativos. Dentro de los textos informativos, tenemos por ahí uno de los más conocidos, que es el diario, puede ser online o puede ser en versión papel. Tengo las crónicas, y las crónicas pueden ser, por ejemplo, las descripciones de un viaje cuando uno hace un diario, una bitácora de viaje, o como las personas que venían a América y contaban sobre lo que veían. Además de hacer grabados o dibujos, bueno, iban escribiendo que era con lo que se encontraba. También uno puede hacer una crónica deportiva, que no es relatar un partido de fútbol, pero sí después del partido, uno dice, bueno, porque la jugada fue así, así, asá, y el jugador no está acá y demás. Esa es una crónica deportiva. Seguimos avanzando y nos vamos a meter, por ejemplo, con los diccionarios, las enciclopedias, que esos ya son como más específicos. Y entonces abordan determinados temas, nos brindan mucha información, y hay muchas enciclopedias. Hay de temas generales y también puede haber algunas que sean solamente animales, del cuerpo humano, del universo, de las plantas. Miren con lo que me encontré acá. Una enciclopedia, pero de malos alumnos. ¿Reconocen? Sí, es Einstein. En este libro están algunos de los consignados de la historia, donde justamente no les iba bien en la escuela, o repetían mucho de grado, o ni fueron a la escuela, o los echaron. Pero que igual fueron personas muy destacadas y muy inteligentes. ¿Pero por qué? Porque justamente se dedicaron mucho a lo que ellos querían saber. Y acá tenemos entonces a Einstein, que supo muchísimo de matemática revolucionaria, física y demás. También tenemos enciclopedias específicas, donde por ejemplo acá tenemos con el arte, el arte primitivo, y este es un libro que va recorriendo distintos autores, y a la vez también va dando instructivos. Como cuando hace una receta, o cuando da un instructivo, justamente también es un texto de tipo informativo. Pero esto es para que vean que hay mucha variedad también de textos informativos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los diccionarios? Bueno, acá por ejemplo tengo un diccionario que es exclusivo de biografías de mujeres. Y así vamos llegando hacia donde queríamos llegar, que era el leer hoy y dedicarle a una mujer muy especial la lectura del viernes de novela. Igual no puedo dejar de mencionar que esta semana fue una semana muy cargada. El miércoles recordamos a Martín Miguel de Güemes, y como mujer destacada al lado de él a quien podemos mencionar a su hermana, a Macacha Güemes, que una de las aulas de primer grado lleva su nombre. Martín Miguel de Güemes luchó en la provincia de Salta, en el norte de nuestro país, mientras San Martín preparaba al ejército libertador en Mendoza para declarar definitivamente y defender la independencia en la Argentina. En ese momento no era la Argentina, sino que estábamos en nuestro camino a hacerlo. También vamos a recordar especialmente, Mariana, a quien? A Manuel Belgrano. Y haciendo memoria también, yo me acordaba que el año pasado, en el acto de cuarto grado, la señorita María Laura había traído, así en el acto, a una mujer, sí? Que creo que también las chicas y los chicos que están en séptimo ahora la recordaron. Y ella es María Remedios del Valle. Voy a leer de este libro, que ya hemos leído muchas biografías, Mujeres insolentes de la historia, escrito por Felipe Piña, a ver qué nos cuenta, qué nos informa, qué nos dice acerca de María Remedios del Valle. María Remedios del Valle, la madre de la patria. En 1813, ya hacía tres años que María Remedios del Valle, luchaba junto al general Belgrano y otros valientes en el ejército del norte. Se había sumado en Buenos Aires, donde había nacido, para participar en la expedición del Alto Perú junto a su marido, un hijo de sangre y otro hijo adoptivo. Desde entonces, sí, que esta afrodescendiente, descendía de africanos, o parra, como también la llamaban, decían, había visto cosas y soportado otras cosas muy, muy bravas. Ella, como muchas otras mujeres, acompañaba a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando junto a ellos, codo a codo. Así lo había hecho un huaqui, cuando con sus compañeros de armas tuvieron que irse del Alto Perú y padecieron la tristeza del éxodo jugenio. En una de estas acciones, Remedios perdió a su marido y a sus dos hijos, sus tres hombres amados. Lejos de rendirla, el feroz golpe le dio tres nuevos motivos para seguir luchando. Y eso hizo en Tucumán y Salta, donde con el ejército libertador conoció el dulce sabor de la victoria. Siempre junto a su general Belgrano, que le había hecho el honor de nombrarla capitana. Siempre sacando fuerzas de donde ya no las había. Hasta que se sucedieron las trágicas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en 1813. La capitana recibió una bala. Fue capturada por los realistas y azotada públicamente durante nueve días. No se sabe cómo, pero pudo escapar y volver a dar batalla. Esta vez para hacer de correo, jugándose la vida cada vez que cruzaba el peligroso territorio ocupado por el enemigo para llevar noticias de un lado a otro. Siete veces estuvo María Remedios en capilla, o sea, a punto de ser fusilada. Y seis fueron las graves heridas de bala y sable que recibió su moreno cuerpo. Sin embargo, de vuelta en Buenos Aires, no le resultó fácil que la reconocieran como capitana y que le pagaran su sueldo. Y cuando lo consiguió, fue por poco tiempo. La patriota, que había hecho toda la campaña del Alto Perú, que se había jugado entera por su patria, fue abandonada a su suerte y tuvo que empezar a mendigar. Cuentan que el general Diamonte, que había estado al mando del ejército del Perú, se le encontró un día arapienta y pidiendo limosna. Y al reconocer, le exclamó. Es la capitana, es la madre de la patria. Luego, Diamonte, desde su banca en la legislatura bonaerense, insistió para que se hiciera justicia con la querida María. Lo mismo hicieron otros militares, que habían sido testigos de todo lo que esta mujer había dado por la libertad de este suelo. Finalmente, en 1828, le concedieron un miserable sueldo de capitán de infantería. Dos años después, Rosas mejoró su situación, dándole el grado de sargento mayor. Por lo que María Remedios decidió adoptar un nuevo nombre, Mercedes Rosas, que mantuvo hasta su muerte en 1847. Saben que todas estas lecturas tienen un epílogo y este dice Esto dijo Tomás de Anchorena sobre Remedios. Efectivamente, esta es una mujer singular. Yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército y no había acción en la que ella pudiera tomar parte que no lo hiciera. Y lo hacía en unos términos que ponía a ponerse en competencia con el soldado más fuerte y más valiente. Hemos conocido entonces la vida de María Remedios del Valle. Y les cuento una cosita más. Mañana, sábado, vamos a intentar escuchar poniendo en internet Radio Sónica porque vamos a escuchar los relatos de los chicos y chicas del año pasado de quinto grado de cuando tuvieron la experiencia en Rosario y de los chicos de cuarto que ayer jueves hicieron su promesa de lealtad a la bandera. Y entonces en ese programa de radio vamos a escuchar los audios donde justamente nos cuentan sobre sus sentimientos, qué les inspira, los colores de la bandera, el sentirse argentino o el haberse sentido bienvenido en nuestra parte. Bueno, hoy termina entonces nuestro viernes de novela. Yo me quedo acá con Rafles yendo acá en mi mecedora por lo menos un ratito más. ¡Hasta la próxima! Bandera, banderita, celeste y blanca, celeste y blanca. Bandera, banderita, alta en el cielo cerca de mi alma. Con el sol en el centro que alumbra el alba, que alumbra el alba. Bandera, banderita, cerca de mi alma en mi corazón. Bandera, banderita, celeste y blanca, celeste y blanca. Bandera, banderita, alta en el cielo cerca de mi alma. Con el sol en el centro que alumbra el alba, que alumbra el alba. Bandera, bandera, bandera de mi patria, celeste y blanca en mi corazón. Celeste y blanca en mi corazón cerca de mi alma en mi corazón. Bandera, 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 y trails forgot 유� aim y corazón con música. Sf joba de los de las más ¡es una, cabana y cybersecurity! Bandera, plantaje del Dinание en mi corazón. Para hierafter incluye las cosas. Cuando estuvaleyARS duro la kommun. Sonido de Inlichkeit